Buenas tardes con todos ustedes, todas ustedes. Una alegría poder compartir este itinerario del Adviento que les estamos proponiendo desde la Pregatura de Juli con nuestro Obispo para tratar de leer y releer la encíclica Fratelli Tutti de nuestro Papa Francisco desde las coyunturas nuestras inmediatas en un diálogo con lo que el Papa nos está proponiendo o retando a través de esta encíclica. Esta semana nos toca a Pilar Arroyo y a mí dialogar con el Papa Francisco, con su encíclica, a partir de los derechos humanos, la política, la coyuntura política, los derechos humanos o el medio ambiente. Con Pilar nos hemos puesto de acuerdo para repartirnos un poco los enfoques, como lo habrán visto en el video excelente que nos ha mandado. Más bien Pilar se ha centrado en la coyuntura política nacional, social, política nacional del Perú, que es grave, que es densa, compleja y me ha dejado a mí la mirada más enfocada, más especializada en nuestra realidad andina, la realidad que vivimos aquí en la Pregatura de Juli y más allá en todo el altiplano. Trataré entonces de dialogar desde la manera como puedo vislumbrar, intuir la situación actual de nuestra región, de nuestra iglesia andina, de nuestra iglesia de Juli, en diálogo, dialogar con el Papa Francisco y con esta encíclica. No se trata entonces de una pura lectura de la encíclica, sino de un diálogo entre una propuesta que la calificaría de teológica, voy a volver inmediatamente a esta afirmación, y una realidad que también es teológica, porque es la realidad que viven los seres humanos ante Dios, y en particular los creyentes de esta iglesia que está en Juli. El objetivo no es estudiar o hacer una exégesis del texto del Papa, sino más bien dejarnos cuestionar en el aquí y ahora de nuestra iglesia, de nuestra realidad eclesial, social, política. Pero ante todo quisiera hacer un comentario general de la encíclica, considerándola como un reconectarse con la gran tradición teológica latinoamericana, que ha ido como guiando a América Latina, a los pastores de América Latina, en particular desde la conferencia de Medellín hasta ahora, y que tuvo algunos tropiezos, algunas crisis, que estuvo como relegada también, pero creo que el texto de Francisco es realmente un reencuentro, una rehabilitación de la gran tradición teológica latinoamericana. Diciendo esto, tomo mi distancia con los adversarios del Papa, que consideran, con un poco de desprecio, de condescendencia, que se trata de un texto puramente pastoral, circunstancial, y que no tiene trasfondo teológico, creo que es totalmente falso, es un texto densamente teológico, pero enraizado en la tradición latinoamericana, que es la tradición del Papa Francisco, desde cuando estaba en Argentina. Y en particular quisiera subrayar la resurgencia en un texto pontificio, es decir, un texto muy importante del magisterio petrino, es importantísimo, una encíclica, la rehabilitación de la categoría de pueblo, que va a servir como un hilo conductor a través de todo el texto. Y Francisco lo va a caracterizar, esta categoría de pueblo la va a caracterizar como una experiencia mística, no una experiencia intelectual, no solamente una experiencia ideológica, política, intelectual, sino como una verdadera experiencia mística, y él va a decir que esta condición mística es indispensable para una verdadera democracia. Creo que también esa es una de las afirmaciones fuertes de la reflexiones fuertes de la reflexión del Papa, sin mística, sin una dimensión más allá de lo puramente racional, de lo puramente analítico, no hay posibilidad de una verdadera democracia. Y creo que es importante recordar que esta categoría de pueblo, el Papa la va a elegir desde muchos años de su mentor, de su gran profesor, de su gran inspirador, que ha sido Juan Carlos Scannone, que desapareció hace poco tiempo, pero que fue realmente uno de los guías teológicos latinoamericanos importantes de Bergoglio, del Papa Francisco, y en particular uno de los padres de una corriente de la teología latinoamericana, un poco diferente de la teología de la liberación, que justamente se va a llamar la teología del pueblo o la teología popular, en contraste con otro tipo de lectura de teología de la liberación, que justamente como teología del pueblo, teología popular, va a insistir en las expresiones populares, como es la religión popular, el catolicismo popular, como fuente de elaboración y de reflexión teológica. Entonces, es muy impresionante, quizás los que no saben, no lo han percibido, no se han fijado, pero es una cosa sumamente importante volver a poner la categoría de la categoría de pueblo, no habla de pueblo de Dios, sino categoría de pueblo en el centro de su reflexión teológica en la encíclica. Es como reintegrar en el discurso oficial de la Iglesia, en el discurso más magisterial, de más alto nivel, toda la experiencia nuestra latinoamericana. Y a partir de esta categoría de pueblo, el Papa va a denunciar dos derivas gravísimas de la sociedad nuestra, a nivel político, social y cultural, a nivel de derechos humanos. Va a denunciar la deriva del neoliberalismo y en particular insistir muchísimo en este sistema político económico como justamente la sumisión de la política a la economía, como toda la estructura de una pseudo democracia universal al servicio del mercado y al servicio de las pequeñas minorías extremadamente ricas, que sean exageradamente, escandalosamente rica y minoría a minoría, que van manejando la política en función de sus intereses particulares y va dejando de lado el fundamento ético y moral de la política, que es el bien común. Entonces, primera denuncia es la denuncia clarísima del neoliberalismo y creo que esta denuncia debe dolerles mucho a algunos regímenes y algunos líderes políticos, tanto de Europa como del mundo entero, que han construido su riqueza y su legitimación ideológica sobre los mitos, los dogmas del neoliberalismo, como en otro tiempo el Papa Pio XI había denunciado el comunismo y el nazismo, en los años 30, por ahí, de la misma manera y con la misma firmeza denuncia el sistema neoliberal como anticristiano. Creo que esa es una toma de posición totalmente histórica, importantísima, ante la crisis del sistema neoliberal, en particular en este momento de grave emergencia la crisis sanitaria. Pero el Papa va a hacer una segunda denuncia y es la denuncia de los populismos y populismos nacionalistas. Dice, si es cierto, si bien es cierto que la categoría pueblo como experiencia mística, condición de la democracia verdadera, es el hilo conductor de una verdadera política digna de este nombre, sin embargo, va a denunciar lo que llama la deriva populista como una confiscación demagógica de la categoría pueblo, justamente del pueblo, como confiscar el pueblo al servicio de intereses económicos y ideológicos y económicos y ideológicos particulares. Y ahí me parece que también hay una denuncia de todos estos nacionalismos fanáticos que están surgiendo un poco en todas partes y que se valen de manera fraudulenta de un discurso supuestamente cristiano y hasta católico. Entonces creo que ahí también hay un golpe enorme a estos nacionalcatolicismos, que son variantes de la extrema derecha con banderas supuestamente católicas. Entonces, categoría pueblo como una experiencia teológica latinoamericana, pero más que teológica, mística, con visión de una verdadera democracia, y en contraste, denuncia del neoliberalismo como intrínsecamente perverso, retomando las expresiones de la doctrina social de la Iglesia tradicional a propósito, del comunismo, por ejemplo. Entonces, el neoliberalismo como perverso, como anticristiano, pero también los nacionalismos racistas, excluyentes, populistas, que se valen de bandera supuestamente cristiana. Retomando esta categoría teológica de pueblo, Francisco, perdón, para confundir los franciscos, el Papa Francisco trasciende las diferencias. Dice justamente la dimensión mística de la experiencia de pueblo es lo que trasciende las diferencias. Y dentro de una sana pluralidad, en el respeto de nuestras variantes, tiene como objetivo un proyecto común. Y un proyecto común que, a la diferencia del neoliberalismo o de los nacionalismos populistas, va a tener como prioridad los más vulnerables de nuestra sociedad y sus culturas. Y ahí de nuevo encontramos la intuición del teólogo argentino Scanone, que privilegia en su teología el trasfondo cultural, como les decía hace un momento, el catolicismo popular, por ejemplo, con todo su trasfondo cultural originario. En esa misma dinámica estoy comentando, por si acaso, el capítulo 5, quinto de la encíclica y algo del capítulo 6, también que habla de la política como una de las formas más altas de la caridad. Dice, la política se vuelve una de las formas más altas de la caridad en el momento en que precisamente se vuelve una mística que prioriza los más vulnerables de la sociedad y sus culturas. Y ahí se refiere, y también para nosotros es muy importante, a los movimientos sociales populares. Quizás algunos de ustedes se acordarán de dos discursos históricos, diría yo, del Papa Francisco en Santa Cruz de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, uno de ellos dirigiéndose a los movimientos populares, sociales populares, donde ya de una manera muy, muy fuerte, denuncia el capitalismo salvaje diciendo ya no lo podemos soportar. Pero también en otro momento en Santa Cruz, y eso nos interesa a nosotros de manera muy especial, el Papa va a pedir perdón por los abusos de la Iglesia, refiriéndose a los pueblos originarios. Y también eso fue un momento histórico que nunca, hasta ese día, la Iglesia había atrevido a vivir, pedir perdón a los pueblos originarios por los abusos históricos de la Iglesia. Entonces, retoma este momento álgido del encuentro de Santa Cruz, de los encuentros de Santa Cruz, y en esta encíclica presenta a los movimientos sociales populares la ciudadanía como alternativa a los impases, a la decadencia, a la crisis mortal de las instituciones políticas tradicionales, como son los estados, como son los partidos, etc. como son las estructuras supuestamente democráticas nacidas del siglo XIX. Y creo que lo que Pilar nos comparte en su video muestra de manera cruda esta deriva, esta crisis neoliberal de las instituciones políticas de corte occidental fabricadas en Occidente. Entonces, presenta como alternativa a esta crisis mortal, a este final de las instituciones políticas, los movimientos populares, la ciudadanía. Hay que volver a trabajar desde abajo, reinventar la política desde abajo. Y es ahí donde el Papa va a defender también de manera sorprendente, pero me parece muy acertada, el rol de las grandes instituciones multinacionales políticas. No hablo de las multinacionales financieras, económicas, comerciales, industriales. No, estas son parte de su denuncia del neoliberalismo. Pero va a confortar, insistir en el rol imprescindible de las Naciones Unidas, por ejemplo, y va a citar con elogio la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Y también la utopía, el proyecto de la unidad europea, actualmente muy amenazada, precisamente por este neoliberalismo salvaje o y por los populismos nacionalistas que están surgiendo en la propia Europa. Entonces, interesante que la visión del Papa presenta como alternativa a la crisis insoportable del sistema capitalista y de su correa de transmisión política, que son las instituciones. Las dos alternativas son, es el trabajo a nivel de plurinacionalidad, como es la ONU, como es la Unión Europea, y el trabajo de los movimientos sociales populares, como alternativa real a la perversión, a la corrupción de las instituciones políticas tradicionales y como lugar donde se puede forjar una nueva experiencia política, pero desde una globalización de la amistad social, justamente. Bueno, con estas dos afirmaciones fuertes, por donde puede llegar la alternativa, donde se puede reinventar la sociedad y la humanidad, quiero entonces hacer dialogar en este momento nuestra cultura andina con la propuesta del Papa, con la denuncia del Papa, pero también con las alternativas, alternativas políticas que nos está proponiendo, una mundialización plural tipo ONU, tipo Unión Europea y movimientos sociales populares de base. Interesante que habla de los líderes sociales como poetas sociales, poetas sociales. Estamos ante una crisis bárbara del liderazgo, bajo todas sus formas, que sea el liderazgo político, intelectual, eclesial. Entonces, es muy interesante que hable de un liderazgo poético. De nuevo, estamos conectando con la mística y es ahí donde creo que la cultura andina tiene que vibrar, reaccionar. El Papa constantemente insiste en la cultura del encuentro. Toda esta encíclica, Fratelli Tutti, es como un himno al encuentro. La amistad social como un himno al encuentro. Ayer, el Padre Vicente nos presentaba la historia de San Francisco que va al encuentro del sultán para hacer las paces. Entonces, Francisco, el Papa, el pontífice de la Iglesia Universal, nos propone una cultura del encuentro y estoy convencido que el alma, el alma de la cultura andina es el encuentro. La cultura andina es cultura del encuentro. Y en el capítulo 6 de la encíclica, llamado Diálogo y Cultura, donde nos hace entrar en el diálogo dentro del esquema cultural, Francisco insiste mucho en que los pueblos originarios tienen una visión del progreso radicalmente diferente de la cultura occidental y especialmente de su decadencia neoliberal y neocapitalista. Él dice, no es que los pueblos originales se refieren en particular a los pueblos de la Amazonía, la amada Amazonía. Entre paréntesis, creo que tenemos que leer la encíclica en conexión con los demás textos magisteriales del Papa. Uno de los últimos para nosotros es querida Amazonía, pero también, por supuesto, laudato si. Bien, entonces, dice, no es que los pueblos originarios sean reacios al progreso, como si el progreso, la imagen de progreso, el modo de progreso único, fuera el occidental. No, dice, tienen una experiencia y una visión completamente diferente del progreso. Y ahí creo que se van oponiendo dos concepciones del progreso. El progreso a la manera occidental, que es un vivir cada vez mejor, y mejor es tener más, conquistar más. La cultura occidental es una cultura intrínsecamente conquistadora, como si el progreso estuviera siempre delante y siempre en la búsqueda de algo más, de un vivir mejor, cuando al contrario las culturas indígenas, las culturas originarias, más bien proponen una visión mística del progreso, que es vivir bien, el buen vivir, el buen vivir. Y ahí, su majacaña, de los aymaras, de los quechuas, como se dice en quechua, hay un causa, ¿no? Creo que hay un causa. Este vivir bien no es una acumulación de cosas, o de saberes, o de poderes, sino más bien el cuidado de la armonía. Yo creo que ese es el alma de la cultura indígena, de la cultura indígena, es cuidar la armonía. El progreso es justamente este cuidado, esta restauración permanente de la armonía. Y ahí el Papa va a denunciar el monopolio del paradigma tecnocrático, como lo llama el paradigma tecnocrático, que es precisamente la llave científica, tecnológica, de esta utopía del progreso, como vivir siempre mejor, adquirir siempre algo más. En contraste, su majacaña, el vivir bien, la búsqueda de la armonía, el cuidado de la armonía, pone lo humano, el deseo humano, el encuentro humano, por encima de este dogma tecnocrático. En nuestra realidad andina, este encuentro, como reciprocidad, yo la llamaría una reciprocidad universal, un aini, el aini es como el corazón, el esqueleto de la ética andina, que no solamente es aini entre personas, entre compadres, entre familias, entre vecinos, también es un aini de reciprocidad entre la humanidad y el cosmos. Y ahí se introduce entonces la dimensión cósmica, toda la cuestión del medio ambiente, no como un objeto, también de nuevo, en la cultura occidental, incluso el combate por el cuidado del medio ambiente, puede ser visto como un simple cuidado de un objeto más, dentro de la perspectiva de vivir mejor, por ejemplo, tener ciudades menos infestadas, menos contaminadas. no, la perspectiva originaria del cosmos se integra en el encuentro, es parte del aini universal de la cultura andina. Y en esta utopía de la armonía cósmico-antropológica, la humanidad junto con el cosmos en un aini universal, justamente la humanidad como hombres y mujeres en el chachahuarmi andino, la humanidad es la encargada de esta armonía. Los humanos, la pareja humana, saben que en el mundo originario el individuo aislado no es humano. Es importante decir eso, porque toda la deriva del mundo occidental es la deriva del individualismo. En el mundo andino, en el mundo originario, el individuo solo no es humano. Se vuelve humano recién cuando es pareja, cuando es reciprocidad, cuando es comunidad. No hay humanidad fuera de la comunidad en la filosofía y la espiritualidad andina. Y la humanidad, hombre y mujer, chachahuarmi, jóvenes y adultos, ancianos y pequeñitos, animales, plantas, estrellas, sol, lago, montaña, cerro, achachilas, todo esto en una dinámica de reciprocidad se mantiene unido en armonía y en paz gracias a la ritualidad. Y ahí está el rol de la humanidad. En otra oportunidad he caracterizado la antropología, la antropología andina como una antropología ritual en el sentido que el encargado de los ritos es la pareja humana, es el ser humano. Y esta ritualidad es la que garantiza o restaura constantemente la armonía. Entonces, podríamos decir que a partir de este texto de Papa Francisco y frente a la debate del mundo occidental, del sistema político y social y tecnocrático del mundo occidental, ha sonado la hora de la cultura o de las culturas originales. Sí y no. Sí y no, desgraciadamente, porque me parece que en la hora de aportar a esta nueva cultura del encuentro, el mundo andino se encuentra él también en una gravísima crisis etipomoral y espiritual. En el momento en que más necesitaría, el mundo más necesitaría del aporte de la sabiduría y de la tradición espiritual andina, el Ande está en un proceso de quebrantamiento. Y quisiera concluir con esta afirmación y explorarla un poquito más. Estamos ante una grave crisis ética en la cultura andina. Quizás justamente la encíclica del Papa Francisco sea una oportunidad para despertar los que vivimos en este mundo andino, los que bebemos de esta riquísima tradición. Y por eso hay que hacer la verdad con lo que está pasando hoy día en el mundo andino. Creo que el fundamento de la ética andina, de su identidad social, está en grave peligro. Ustedes saben que la ética es precisamente la manera como un pueblo va visibilizando, va haciendo visible en los hechos, en la sociedad, sus valores, su espiritualidad. La ética y la espiritualidad siempre van de la mano. La espiritualidad son las experiencias místicas de un pueblo y la ética es su traducción social y política y personal también. Ya el pueblo andino ha sufrido graves pachacutis políticos y sociales, no los voy a revisitar todos, pero me quedo primero con la experiencia de la colonia. La colonialidad ha sido un pachacuti, ha sido un terremoto terrible que amenazó, sacudió lo que era la solidez de la ética y de la espiritualidad de los pueblos originarios. Y ahí sí, el Papa reconoció los pecados y abusos de la Iglesia para con el pueblo originario. hay que reconocer que hubo una cierta primera evangelización que no solamente despreció a la ética originaria, sino que buscó erradicarla con este movimiento de erradicación de los ídolos sin darse cuenta que en el mundo andino nunca hubo ídolos por si acaso. Es una religión espiritual, no es cósmico espiritual, no hay ídolos en el mundo andino. Pero bueno, esta erradicación de los ídolos a partir de una interpretación errónea de la espiritualidad andina ha puesto amenazado, ha destruido en buena parte la espiritualidad originaria y la ética originaria. Pero esta situación no tocó el meollo de la cultura andina que es la comunidad. No alcanzó a destrozar la comunidad. Aún si, por ejemplo, los jesuitas en julio propusieron agrupar las comunidades, fue el primer intento de las reducciones. Pero no, el principio comunitario se mantuvo y entonces a través de ese principio comunitario se ha desarrollado una energía ética y espiritual a lo largo de los 500 años que es el proceso de resistencia, muchas veces clandestino, como la religión andina, como la espiritualidad andina, ha resistido al embate de la conquista, muchas veces clandestinamente. La religión, por ejemplo, de religión pública, de día, se volvió una religión, una espiritualidad de la noche y de la clandestinidad. Pero se mantuvo un elemento fundador que es la comunidad y creo que eso es lo que teníamos en común, la iglesia y la espiritualidad andina. Y creo que incluso en esta teología latinoamericana de los 50 últimos años, lo que nos ha caracterizado precisamente es la dimensión comunitaria. acuérdense de las comunidades de base, esta teología del encuentro, lo llamaría así, y en nuestra zona hemos vivido de esta teología y de esta pastoral del encuentro. Pero ha habido un segundo embate, un segundo golpe fortísimo, un segundo pachacuti a la ética andina, que es lo que llamaría la neocolonialidad moderna. Y ahí se ha dado todo un movimiento impresionante de migración a las grandes ciudades. Son como que el mundo andino se ha urbanizado rápidamente y las urbes, por definición, son de cultura occidental. ¿Iban a perder su alma y su ética? No. La cultura andina, la espiritualidad andina, pudo reinventar en la ciudad formas comunitarias que les permitieron de nuevo resistir, ya no en la clandestinidad. Pienso en los clubes provincianos en Lima, por ejemplo, y expresiones de la cultura que se van desarrollando en la ciudad y que son novedades, como que son neoespirituales, espiritualidad andina muy rica, pienso, por ejemplo, en las músicas, las canciones, hay toda una nueva generación de nuevos cantantes andinos, jóvenes, que han reinventado el alma andina, en particular ayacuchana. Entonces, creo que la migración a la ciudad no logró destrozar del todo algo, ¿sí? Algo destrozar del todo de la ética andina comunitaria, lo han reinventado, lo han reinventado en la ciudad, pero estamos entrando en el tercer Pachacuti, en el tercer terremoto, en el tercer golpe a la ética original andina, y ahí sí es un golpe fuertísimo al alma de la ética, que es la comunidad. acuérdense que la iglesia, teniendo también una espiritualidad comunitaria, permitió a la espiritualidad andina mantener su fundamento ético, en la ciudad se ha recreado mal que bien comunidades de resistencia, pero hoy día lo que llamaría la era digital, y en particular en el contexto de pandemia, en el cual estamos con su proceso de confinamiento, de distanciamiento social, que es lo contrario de la amistad social, por si acaso, está golpeando mortalmente la dimensión comunitaria como lugar de resistencia de la ética originaria. y entonces sí tenemos que reconocer que desde varios años, incluso antes de la pandemia, el individualismo competitivo del mundo neoliberal, violento, machista, patriarcal, ha invadido y carcomido el alma de la cultura y la espiritualidad andina. Hay mucha violencia en el mundo andino desde mucho tiempo. Hay mucha competitividad, envidia, celos, corrupción, cosa impensable en la ética tradicional de la comunidad andina. O sea, la era digital no inaugura esta crisis, ya estaba en camino, pero como que la era digital nos va a quitar los últimos rezagos comunitarios. Por ejemplo, las fiestas patronales, las celebraciones, la distancia social y el confinamiento conjugados con el individualismo enfermizo, ese cáncer del individualismo occidental que está invadiendo todo el grande, como el universo entero, nos corta el piso, nos pone al borde del abismo, nos quitan el fundamento de la ética andina, que es justamente el encuentro, es decir, el lugar de la comunidad. Será entonces que la pandemia y el mundo digital van a acabar con el alma andina. Estamos presenciando un pachacuti ético definitivo, un entierro de la ética andina o como fue el caso en el tiempo de la colonia, de la neocolonialidad moderna, de la migración a la ciudad, la cultura andina va a ser capaz de reinventarse desde lo que el papa llama la amistad social. Es el tiempo de reinventar la resistencia comunitaria popular. Estoy soñando con una iglesia de Juli, por lo menos, una iglesia andina, que pueda ser el nuevo escenario de esta experiencia ética comunitaria, de esta resistencia ética comunitaria. Pero ahí hay que retejer el pueblo de Dios entre laicos, cleros, obispos, religiosos, religiosas, hombres y mujeres. Es urgente de volver a retejer el alma comunitaria del Ande, que está completamente desgarrado. También en la iglesia, es urgente retejer la pluralidad de la iglesia con todos sus elementos para que la iglesia de Juli pueda volver a ser un lugar de encuentro, un lugar donde se pueda decir con el Papa Francisco que todos somos hermanos y hermanas Fratelli Tutti.